¿Qué lado es mejor? ¿Este? ¿Qué bonito es esta pintura? ¿Qué bonito es esta pintura? ¿Qué bonito es esta pintura? Ayer cuando me desperté me pasó algo muy raro. Hola, soy Ranz. Ya me caso con mi esposa hermosa de acabamos de regresar de nuestro viaje de bodas en Francia. Durante la vacación le canté un secreto que pensaba que fuera rurántico, pero ahora no sé qué piensa ella. Noté que mi almohado estaba en mi piso. Mi esposo, el nuevo rey de Escocia, es el hombre más hombre en todo el mundo. Después de rogar a Macbeth a matar al último rey, finalmente lo hizo. Ahora somos los más poderosos en el reino. Luisa, mi esposa, parecía dormiendo, pero cuando estaba en el baño, pensé que oí su voz. Pero lo que fue muy extraño y que me di cuenta que ella estaba durmiendo y no lo sé por qué estaba escuchando su sueño. Todo el día, varias personas hablándome, pero parece que, pero di cuenta que no estaban hablando. Soy Miriam, eso es todo. Ayer regresé de mi viaje de bodas con mi esposo, Ranz. Cuando estábamos en Francia, me dijo que mató a su primera esposa para estar conmigo. Pienso que él creía que yo pensaría que fuera romántico, pero ahora estoy muy confundida. Lo siento muy bien. Tengo un cerebro enfermizo. Oh, ¿quieres saber más? Bueno, soy habanera. Tengo un amante, a veces, cuando él me quiere y cuando está en la Habana. He estado esperando un señal que yo soy la mujer más importante. ¿Sabes que tiene una esposa en España? Eso es lo que él dice. Ella es terminal, según Guillermo. No sé si aún existe. ¿Qué piensas tú? Puedo oír los pensamientos de todos. No puedo creer que lo hizo. A mí tampoco. ¿Cómo lo convenciste? Básicamente, necesité deletrearlo para Macbeth, pero por lo menos el hecho está hecho y puedo ser la reina. Por favor, no seas tan egocéntrica. He tenido que oírla hablar de su reina cada día y nunca para mencionarlo. Yo pienso que Macbeth solamente mató al rey porque quería vivir en un lugar con muchas habitaciones para esconderse de ella. No te preocupes, Miriam. Estoy segura que lo que pides a Guillermo va a hacerlo. Pues ahora no sé si quiero que él mate a su esposa. ¿Qué piensas tú, Teresa? Estás muy silenciosa. Oh, pues... Rans me dijo que mató a su primera mujer. ¡Qué bueno! Y ahora pueden estar juntos, ¿no? Sí. ¡Qué romántico! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Yo sé que Rans mató a su primera esposa. Tengo un gato que aramea en mi estómago. Tengo miedo estar sola consigo. Pero... Solamente prueba que te quiere mucho. Fue muy difícil convencer a Macbeth a matar a Duncan, pero para mí fue muy importante y cuando lo hizo el hecho, sabía que realmente me quería mucho. A veces me pregunto si debo pedir algo similar de Guillermo porque me dice que tiene una esposa que está muy enferma y vive en España y va a morir muy pronto. Pero yo soy muy impaciente y ahora no sé si ella realmente existe o no. ¿Pero quieres estar con un hombre que puede matar a una persona inocente, especialmente a su mujer? Yo soy su mujer. ¿De verdad? Bueno, bueno. Pero tienes que pensar en las consecuencias. Podrías sentir culpable por siempre. Mis manos estarían blancas. Nunca voy a conocer a la otra mujer. Si Guillermo me ama, la matará. Y también quieres averiguar que él sea hombre, ¿no? Es más fácil amar a Macbeth ahora que sé que mataría por mí. Pero había aquella pesadilla donde no puedo limpiar mis manos de la sangre de Duncan. Tengo pesadillas también. Sueño siempre sobre incendios, fuego. Sueño que voy a morir. ¿Ranz va a matarme? Tengo toda la culpa. Cuando le dije a Ranz que no podíamos estar juntos a menos que ella estuviera muerta, Ranz probablemente creía que yo lo obliga a matarla. Pero no es la verdad. No es la verdad. Ahora no quiero compartir una almohada consigo. No pienso que Teresa se siente muy bien. De hecho, estoy segura que no se siente muy bien. No me entiendo por qué Teresa se siente tan culpable. No me lo siento. ¿Y cómo les fue el viaje de bodas? Fue fantástico. Fuimos al Museo del Louvre en París y el arte fue maravilloso. No. Pero no me parecía que Teresa le gustó. No. Te dijo que me gustó mucho, Ranz. Hasta que me dijiste que mataste a su mujer. Pero le gustó el monolizo, ¿no? Pensaba que sería más grande. Solo un cuadro, no un gran maestro. ¿Sabes qué vale esa obra? Dice que tú no podrías hacerme una copia. Bueno, bueno, pero ¿cómo fue el hotel? Te quiero tanto que mataría por ti. Bueno, el hotel fue muy lindo y tiene una buena vista en la ciudad, pero las almohadas son muy incómodos. ¿Las almohadas? El matrimonio es una institución muy negativa. Juan parece muy extraño. Sí, más extraño que es normal para Juan. Y él no sabe nada de los secretos flotantes en la habitación. Ranz mató su primera esposa y no había sabido que tenía una esposa antes de Teresa. Teresa necesita controlar sus emociones. Ella hace todos incómodos. Solamente maté por el amor. ¿Es un crimen? Todo el mundo obliga a todo el mundo. Un matrimonio es una serie de problemas. No puedo creer que Ranz está pretendiendo que nada pasó. No sé cuánto tiempo puedo vivir como así. Lady, mi Beth tiene una noticia muy grande. Oh, sí, es cierto. Estoy mirando a la nueva reina de Escocia. Mi Beth no puede estar aquí porque tiene una reunión con el rey de España. Oh, ¿de verdad? Sí. Oh, mi esposa, Luisa, es la intérprete para ellos. Ah, qué bueno. Sí, pero nuestro palacio es gigante. ¿Y cómo fue el último rey? Creo que murió de un ataque de corazón o un asesinato, no sé. Sí. Si Diego no hace algo muy pronto, tendrá una muerta. Ella o yo. Perdón. Necesito ir al baño. No hay querido saber, pero he sabido. Saber es una carga. Ahora, Ranz no tiene nadie. Mató a su primera esposa y por eso no tiene la segunda. Quiero estar con Guillermo, pero prefería que él tenga una mujer, yo o la otra, antes que nadie. Perdón. 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 Quiero que encontrarme la próxima mujer. Perdón. Esta es la primera mujer en el abuelo del baño de España. Toda la criatura es una mujer con un desigualdita satisfactory. Seguimos todos en el momento en el tiempo en el momento en el marico. Es que sea como una mujer con un desigualdita. Como un desigualdita. No piensas que Teresa se sienta muy bien. Damn it, this thing is not working. No pienso que Teresa se siente muy bien. Oh, que bonita pintura. Fuck, cuadra. No pienso que Teresa se siente muy bien. Oh, que bonita pintura. Fuck. Yo se... Alright, I'm sorry. Por favor, no seas tan egocéntrico. CENTRICAT! Damn it! Yo sé de los secretos flotantes... Alright, I'm sorry. Pueden estar juntos, no? I think we can cut that part out. Los secretos flotantes de la habitación, right? Yo sé de los secretos flotantes de la habitación. Rons mató su primera esposa y no había... Um... Fuck. Um... Yo soy su mujer. De verdad? De verdad? Oh, I fucked that one up. Ah! Yeah, we could move this chair and back it up a little bit. Like, we can move the whole thing. I'm recording, you guys, right now. ¡Gracias!